Pregúntale a tu alma Estamos lejos y es la realidad Pues que es pura coincidencia Pregúntale a la noche si aún está feliz conmigo Al ver que yo me duermo con mi almohada y no contigo Pregúntale a ese viento que se enreda en tu cabello Si el amor que te brindé no fue puro y verdadero Y si preguntas si te amo, claro que te amo Si preguntas si te extraño, claro que te extraño Pues que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo Pues que no te has dado cuenta que también estás sufriendo Y si preguntas si estoy solo, claro que estoy solo Si preguntas si te pienso, claro que te pienso Porque no duermo en las noches esperando a que regreses Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses Y pregúntame si el tiempo me ha alcanzado Por olvidarte, que yo te diré Que no, porque te amo demasiado Y si preguntas si te amo, claro que te amo Si preguntas si te extraño, claro que te extraño Pues que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo ¿O es que no te has dado cuenta que por mí te estás sufriendo? Te lo digo románticamente amor Ay, mi vida Pregúntale a tu risa a ver si lloras por mí Pregúntale a mi llanto a ver si ríe por ti Pregúntale a tu ausencia si ha pensado en mi silencio Si los recuerdos aún están o está libre tu conciencia Pregúntale a tu diario si aún conserva nuestra historia O si ya la he olvidado, te regalo mi memoria Pregúntale al latido que llora en tu corazón Si de pronto tiembla tu alma cuando escucha mi canción Y si preguntas si te amo, claro que te amo Si preguntas si te extraño, claro que te extraño Porque no te has dado cuenta que por ti me estoy muriendo O es que no te has dado cuenta que por mí tú estás sufriendo Y si preguntas si estoy solo, claro que estoy solo Si preguntas si te pienso, claro que te pienso Porque no duermo en las noches esperando a que regreses Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses Y si preguntas si te amo, claro que te amo Si preguntas si te extraño, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo No te preguntes mi cielo si te extraño, claro que te extraño Tú estás sufriendo No te reitero, claro que te extraño você Encerno No te falta algo